¡Ay, Marcelino! ¡Ay, Marcelino! Y le dice Marcelino, vayase en la camioneta Ailero por San Vicente, para no despertar sus pechas Pues esperante, comandre, echarnos una cerveza Tomaron la camioneta, se fueron por otro lado Ya me tiraron la señal, porque vine a marihuanos Al llegar al pavimento, ahí estaban los soldados Pero al marcarles el alto, no me sentieron a un lado Tan que vine a manejarlo, con ráfagas le pegaron También sacó su pistola, los tiros le di al soldado Ya con esta y me despido Son cosas que van pasando Porque el que agarraron vivo Todo estuvo confesando Marcelino, el Tecomán Todavía lo está esperando